La verdad que este es un proceso que venimos acompañando, que nos acercó la UBA, nos acercó el ingeniero Zorlino, al Senasa, para ver cómo podíamos ir acompañando el proceso de introducción de las variedades que iban a ser probadas en distintos lugares ecológicos del país para poder determinar cuáles son las que se adaptan mejor a cada uno de los climas. Y estamos viendo los resultados, cómo responden a los climas en las distintas variedades de los distintos orígenes, hay 25 orígenes creo, si no me equivoco. Y a la vez estamos viendo cómo el Estado, al acompañar el proceso, va iniciando toda la modificación de normativas o la incorporación de nuevas normativas que permitan acompañar este proceso. Debido justamente a que era un cultivo para cualquier uso prohibido, la apertura que han dado las leyes para los distintos usos legales, implica que los organismos del Estado nos tenemos que adecuar a las normativas vigentes para poder acompañar este proceso, que es una cadena que pensamos que tiene un gran potencial, tanto en todo el país, porque se puede cultivar en todo el país, y a la vez es un cultivo que puede dar mucha mano de obra, o sea que estamos muy contentos acá, les han invitado a ver esto. Trabajamos con el cáñono, como lo hicimos con el cannabis y con las otras especies vegetales, con la convicción de que buenos materiales de propagación, es decir, de sanidad, calidad adecuada, identidad genética, realmente son la base de una industria robusta, que aporta competitividad, genera mano de obra y desarrollo local. El Estado Nacional identificó al cultivo de cáñamo como estratégico, y es por eso que desde el INACE nos propusimos trabajar aportando desde nuestro rol y nuestra experiencia en la trazabilidad de los cultivos, la fiscalización de los sistemas productivos y la robustez y experiencia en la inscripción de las variedades.